Hola a todos, aquí Pandi en un nuevo gameplay y estamos de vuelta en la serie de Pandilandia y muchos preguntaréis, Pandi, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está la casa ya, bueno, más o menos hecha? Aunque sea una casa fea, bueno, ¿por qué ese cofre es como de papel de regalo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tienes en el inventario? Chicos, antes de nada voy a mirar que está grabando, sí, está grabando el programita de las narices, está grabando, está grabando Menudo fail, que lo he hecho sin querer porque yo os puedo jurar que le he dado el botón, llevo grabando aquí como media hora solo sin hacer nada, Dios mío, bueno, os cuento lo que ha pasado, ¿vale? Hemos entrado en una mina, hemos conseguido un poco de iron, hemos metido todo el iron en el horno y hemos conseguido la armadura esta, y el pico y la espada, ¿vale? Os puedo jurar que no he usado el creativo, ¿vale? Tenéis aquí a Clafi detrás, que os lo puede decir, si no lo podéis preguntar ¿A que sí, Clafi? ¿Eh? Sí ¿Use creativo? No No, no usé creativo, ¿vale? ¿Qué usaste? ¿Cómo? ¿Que no usé creativo? Bueno No No usé creativo A ver, podéis ver que ahí he muerto porque había un mago, ¿vale? Que no sabía que me pegaba a él Estuve luchando contra él Y me encontré allí en la torre, que es solo una torre hacia arriba, no hay nada más Que era el mago Y esto, ¿vale? La mesa de trabajo arcana Que es, no sé, es como una ouija ¿Vale? No sé cómo funciona, me tengo que mirar más el mod Todavía no me... porque todavía no me he puesto con los mods, así que no, eso Y diréis, vale, y estos libros de aquí Había librerías, ¿vale? Supongo que será como una mesa de pociones De encantamientos normal Así que... Me los he llevado, ¿vale? Así que, bueno Quitando eso aparte Vamos a hacer un poco de exploración Porque... Bueno, esto hay que llevárselo porque es muy importante Ya que por lo menos Bueno, importante, no sé, pero... Vamos a seguir explorando por ahí Que es donde lo dejamos la última vez Ay, Dios mío Porque... No sé Eh... Menudo fail, ¿vale? Llevo aquí grabando, no sé La tira de tiempo Y no se ha grabado nada Ahora os tengo que decir esto Algunos me creeréis Otros no me creeréis Pero os puedo asegurar que Puede que... Es que... A mí no me gusta sacar las cosas del creativo En juegos Que peta, creeper Ay, Dios No me gusta sacar las cosas del creativo En los juegos Un dragón Huye, 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 huye Vale, sigamos por aquí Usano ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Gusano qué? Bueno ¿Se pico aquí? No Vale O sea La... La... La pregun... Y bueno Sí, una cosa que me olvidé decir Ay, Dios ¿Por qué voy sin skin? ¿Vale? No tengo wifi Se han puesto a arreglar el cableado De la wifi De mi barrio No hay wifi Y... Preguntaréis ¿Cómo no hice subir el vídeo? Entonces No me digas No me digas ¿Cómo lo subiré? Por favor Que se haya luna llena Y pueda transformarme En hombre lobo Por favor Por favor Así que vamos a pillar Esa bendita lápida Y vamos a pirarnos aquí Porque lo que... Al parecer el desierto Es lo más mortal De todo el juego Porque hay un dragón ahí Ay... Espera ¿Queréis espectáculo? Está dormido, eh Va a ser que no Va a ser que no Va a ser que no, ¿vale? Vamos a coger la lápida Nos vamos a pirar Y vamos a seguir Por nuestro camino Que entonces seguramente Haré cueva Y os contaré cosillas Yo que sé Lo único que sé Es que llevo una semanita Que tela Porque... No Estoy de enemigos Genial Madre mía ¿En qué momento Yo metí dragones? ¿En qué momento? ¿Esto sirve para algo? Mezcla de lirio De fuego Que sirve para... No lo pone ¿Eh? Oh, redondito ¿Por qué tengo la cabeza Del revés? Señor Ay, Dios ¿Por qué tengo que contar yo esto? El dragón está... Hay una entidad invisible Ahora está... Ay, corre Corre Corre, pandi, corre Corre, pandi, corre Corre, pandi, corre Corre, pandi, corre ¡Lol! ¡Oh, oh! Bueno. Tengo miniatura. El hombre que murió por hacer las miniaturas. Es que es más peligrosas. Son más peligrosas las miniaturas que el Minecraft de noche. De verdad. O sea, de verdad. Muero más veces por hacer la bendita miniatura que... No sé en qué minuto lo habré hecho. Lo buscaré. Un Creeper. Genial. Vale. Matando un Creeper con una llave. Genial. Esto fuera... ¿Ves? Es que los mobs normales no me suponen ningún problema. Pero el problema son los otros. Otro fuera... Eso es un Enderman. Ese sí que me supone problemas. Bueno, sigamos explorando por aquí. Por cierto, la luna. La luna. 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 ¿Dónde estás, luna? Vale, vamos a volver a casa. Sé que ando rondando un poco por aquí, pero es que... Madre mía, cuántos indicadores de muerte ya hay. Ahí está la luna. Madre mía, vamos de mala en peor, eh. De verdad. Creo que nos va a tocar hacer otra vez el ciclo lunar. Creo que la noche que nos mordieron, que esa es la que no te puedes transformar, es en la que había luna llena, eh. Os lo juro, vamos. Hala, perfecto. Esa es la que había luna llena, eh. Porque... Bueno, ya... Al menos ya no queda tanto. Para tragarnos el ciclo entero. Vamos a ver... A ver por aquí. Conejitos. Y poco más. Yo lo... Yo me vale todo... Me vale todo con un hombre lobo. De verdad, o sea... Es que es... Lo que menos quiero. Así que si estoy cerca de ti, me parece muy bien. ¿Vale? Estar cerca de ti es bueno. Porque no me tengo que encontrar con hombres lobo. Bueno. A ver, vamos a seguir pillando esto. Aldeano zombie. ¿Hay una aldea cerca? ¿Hay una aldea cerca? ¿Qué es eso? ¿Huesos de dragón? ¿Qué... ¿Qué está pasando? ¡Pollo, pollo! Sí, efectivamente. Efectivamente, huesos de dragón. A ver. Voy a subir. Ahí estamos. ¿Y si quito el árbol? Bueno, es verdad. En Minecraft no hay física. ¡Vaya lagazo! ¿Vaya lagazo? ¿Vale? ¿Por qué hay tanto lag en esta zona? ¿Por qué hay tanto lag en esta zona? ¿Por qué hay tanto lag? ¿Se le ve en la cabeza? ¿Dragón? Pero que sí. Es como que... No sé. No me deja matarlo. ¡Aldea! Genial. Una aldea. Perfecto. Genial. Y me mete hambre. Una aldea. Bien. Voy a poner aquí el indicador de aldea. Vale. A ver. El de casa es moradito. Excepto los azules y moraditos. A ver. Este no. Este fuera. 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 Y borra el de casa. Bueno. Se ve en el mini mapa. Así que no hay problema. Zanahorias. Vale. Me lo llevo todo. 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 Ya tenemos solucionado el problema de la comida. Solucionadísimo. Vamos. Me lo llevo todo. Pero todo. Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. Patatas. Madre mía. Patatas. Nos ha tocado la lotería de Navidad. Chicos. Uy. Emico. Charla. Nos vamos. Vale. Adiós. Adiós. Freddy. Vale. Dragón. Nido de dragón. A ver. A ver. Labona. Granjera. A ver. Charlar. Voy bastante bien. Aunque me... Vale. Muy... Bien. Bien. La cosa va bien. Charlar. Dios. Es que ganas tengo de comerme unas galletas con leche. Bien. Broma. Bien. La gusta. La gusta. La gusta. Eh. Escuchar manos. Bien. La gusta. La gusta. La gusta. Charlar. 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 Muy bien. Le gusta. Le gusta hablar. Le gustan las bromas. Voy a parar. Y creo que viene un dragón. Uh. Hola. ¿Eres emico? Sí. Eres emico. Oh. Más librerías. Lo siento. Aldeanos. Creo que... Creo que... No sé. O ha pasado. Hola. Con Amos. Vale. ¿Tú eres Amos? No. ¿Tú eres? Gonzalo. Muy bien. ¿Qué tal los baratos? Oh. Más de estas. Más de estas. Pues no sé. Creo que me lo voy a llevar todo, eh. Puede ser que me lo lleve todo. Puede ser que me lo lleve todo. Pues si no puede ser, me lo lleva todo. Vale. Oh. Con herrería. Se supone que aquí debe haber un cofre. Diamantes. Una seta. El Chocobo Craft. Diamantes. Pechera. No tengo más espacio. Repas de hierro. Tiro esto. 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 Me lo llevo todo. Vale. Y... Vale. Son... Chocobo Craft. Tres. Vale. ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué sirve? Porfa. Dime que es como una mochila. Que me salvas de la vida. Si es como una... ¿Qué es esto? Con incrustaciones de diamante tres. Libro de hechizos novato. ¿Esto qué es? Tierno, vato. Esto es el Wizard Dream of the... Pues tendré que mirar. Esto es una casa de lobos. Esto es una casa de lobos, pues. No hay nada, 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 nada. Pero las librerías es que me las llevo, ¿eh? Las librerías. Oh, y el cuadro. Y el cuadro que lo cambio por... La carne de zombie. Uh, Lapis Laz... Eh... Lowstone. Bueno, pues a este pueblo tendré que volver, ¿eh? Mira, os lo voy a demostrar. Es una casa de lobos. Aquí arriba, ¿vale? Debe haber un... Ahí arriba debe haber un hombre lobo. En caso de que no nos hubiesen transformado... Qué manera de dejarme mal siempre. Ahí en teoría debería haber un hombre lobo. A veces aparecen y a veces no, ¿vale? No siempre están. Y me voy a llevar el arco, ¿eh? No, no, no. Las cosas... A ver, a ver. ¿Qué puedo tirar? Esto, puedo tirar. Y esto. A ver, dime qué es. Esto, tiro. A ver, tiro. Yo... Uf, es que me vale todo, ¿eh? Me vale todo, ¿eh? Esto no me vale. ¿Qué es esto? Esto es para quitarme del hombre lobo. Pues no, paso de quitarme ese hombre lobo, ¿eh? Y esto es súper importante. Esto es importantísimo. Porque este mod sí que lo he mirado, ¿vale? El mumper. Vale. Cuando soy nivel 5, si me duermo con esto en la mano... Mirad. Si me lo pongo en la mano, se me pone en la cabeza. Pues a lo mejor es solo siendo hombre lobo. Cuando estoy transformado o ya soy completamente... Se me pone en la cabeza. Vale, 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 vale. Vale, es hora de robar. Es hora. Aunque no sé qué más puedo coger. Es hora de robar, ¿vale? Y luego nos piramos a casa porque me hincha. Vale, vale, vale. Porque estamos hinchaditos. Cofres. A ver... Oro. Cambio por esto. No. Por esto y esto. Y me meto esmeraldas y oro. Oro por esto. Todo lo que hay en el suelo son pepitas de oro, ¿eh? Me piro porque como me pilla el dragón aquí dentro es que me revienta. Me revienta. Venga, vámonos para casa. Y creo que vamos a ir dejando ahí el episodio. Vale, creo que el... ¿Tú quién eres? Novela. Creo que no explotas solo. Vale, le ha gustado. Sígueme. Sígueme, novela. Me he calcinado. Un KFC. Es un KFC porque también me mató en el anterior episodio. Ay, Dios. ¿Dónde he muerto yo? Ahí. Vale, por ahí. Ahí vamos yendo. Vamos a por nuestra lápida, ¿vale? Esto nos ha pasado por ambiciosos. Que no teníamos casi ni hueco, Paco. Bueno, sí, sí teníamos. Esto nos ha pasado por ambiciosos. Oh, estos son casitas de hadas. Bueno, cogeremos... Cogeremos las cosas de la tumba. Nos volveremos a casa. Y creo que ahí dejaremos el episodio ya. O sea, no os podréis quejar. Hemos encontrado pueblo y hemos encontrado un montón de cosas que, la verdad, no pierdo experiencia. Palos. Bueno, está bien saberlo. Que hemos encontrado cosas. Hemos encontrado patatas que, la verdad, es lo mejor, ¿vale? Que, en mi opinión, es el mejor alimento de todo Minecraft. A no ser que un mod meta otro alimento. ¿Por qué hay un zombie por ahí? Bueno. Ahí. ¿Dónde tengo...? ¿Dónde he muerto? Creo que he muerto por ahí, ¿eh? No estoy muy seguro. Vamos a ver por qué es... Sí, ¿dónde soy yo? Efectivamente, he muerto ahí. ¡Mira un hada! ¡Mira un hada! ¡Mira un hada! ¡Mira un hada! ¡Mira qué guapa alada! Bueno, está claro que nos hace falta ya una mochila porque... ¡Papá! ¡Oh, mira cómo se ríe! ¡Qué guay, tío! Esto no lo habíamos visto antes. Dicen hola. Bueno, no nos... Esto creo que te hacía volar. Sí, te hacía volar. Lo que pasa es que te roban. Cuidado con lo que tienes en la mano. Te roban. ¿Vale? Así que... Cuidado. Y creo que la única forma de quitárselas y no están domesticadas es matándolas. Una pirámide ahí de... De cosas útiles. Madre mía, ¿pero qué tenemos hoy con las grebas? Ahí está. Ah, que esto es otro. Hola, novela. Sígueme. ¡Sígueme! ¿Qué ha pasado? Las patatas están aquí. Dos. Vámonos para casa. Porque los dragones de momento son muy... Pero que muy peligrosos. Así que bueno, ya tenemos ahí... Vamos. Vámonos para casa. 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 Hablamos un poco con novela. A ver qué nos cuenta. Bueno, me lo hice, pero... Bueno, al final no lo he dicho. Lo pensé, pero no lo he dicho. Eh, lag. Lag. Vámonos. Esa es una dungeon. Vamos a marcarla. A ver. Dungeon. Otra dungeon. Y nos vamos para casa. Para casa. Efectivamente. Es una dungeon. Es una dungeon. Son un montón. Creo que me ha visto. Creo que me ha visto. Así que vámonos para casita. Y vamos a volver a poner el indicador de la casa. Porque lo quite. Vámonos para casita. Y dejamos ahí el episodio. Ay, madre mía. Madre mía. Todo lo que hemos encontrado. Todo lo que hemos hecho. Y al final siempre... Yo muriendo por tonterías absurdas. Bueno, chicos. Puede que... Al final os pueda traer un doble vídeo. ¿Vale? Y el doble vídeo... Está saliendo la luna oscura. Vale, vale. La siguiente luna es luna llena. O sea, la siguiente noche nos transformamos en hombre lobo. ¿Vale, chicos? Así que os dejo aquí con la intriga. Bueno, vámonos primero para casita. Os voy a dejar con la intriga. ¿Vale, chicos? Lo siento. Pero es lo que hay. Vamos a poner a cocinar todo. A guardar todo lo que hemos conseguido. Que no es poco. Y bueno, chicos. Un gran día de exploración. Quitando el fail. ¿Vale? Menudo fail. Un zombie enano. De esos que te revientan. Sí, no eres un gran luchador como yo. A ver. Lo que nos falta aquí es... Es como se llama. Es como se llama. Eh... Porque es muy útil. Nos va a ser muy útil para el tema de las mochilas. Nos falta vacas. Sí, vacas, chicos. Que creo que llegamos a encontrar en el primer episodio. Y no encontramos ninguna más. Y no encontramos ninguna más. Pero ninguna es... Pero ninguna es... Vale. Vamos a ver dónde está nuestra casa. Es más... Es más... Vale. Si estoy... Vale. Es por ahí. Estoy andando por Dungeon. Por aquí. Por aquí es. A ver. Venimos por aquí. Y creo que es en este escampado. Sí. Efectivamente. Nuestra especie de barco flotante está ahí. Madre mía. Vale. Tengo una sorpresita para vosotros. Y es que... Si no os lo he dicho antes. Creo que no lo llegué a decir. Ven, sube, ven. Ven. Ven, novela. Quédate aquí. Establece el hogar. Así que vamos a dormir. Vamos a dormir. Y comienza un nuevo día. Y dejamos el episodio. Bueno, voy a comprobar cuánto tiempo llevamos. Sí. Iremos dejando ahora mismo el episodio. Vamos a hablar un poquito con... Sí, supongo que se ha quedado un buen día. Bueno. No, le gusta. No creo que explotase solo. Broma. Bien. Broma. No le ha gustado. Charlar. No le ha gustado. Charlar. No le ha gustado. No. No está mal. No le male. No le male. Y si... Tengo una idea. A ver. No le ha gustado. Regalo. No, gracias. Esto supongo que es un regalo. Gratul. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, chicos. Dejamos aquí. Dejamos las cosas aquí. Vamos a hacer un repaso. Ya me pondré yo a ordenar los cofres. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos conseguido. Y bueno. 14 patatas, eh. 14. No son pocas. Bueno, chicos. Así que. Aquí nos dejamos. Uy, vale. Aquí dejamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Así que. Nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós. Ah, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. Lo que nos... La sorpresa que nos dije. Posiblemente. Posiblemente. Si consigo subir este vídeo. Y subir el de mañana. Y consigo hacer doble vídeo. Sea un vídeo de The Legend of Zelda. Otra nueva serie. Posiblemente. La verdad. Vale, tienes muchas series. Sí, pero... Me he caído. Vale, pero no son series. Así que digas tú. Wow, por ejemplo. La serie de Overcooked. La vamos a hacer. Pero es conjunto con... Es conjunto con... Con Lee. Él también subió vídeos. Madre mía. Uy. Vais a flipar, eh. Es que por mis narices que subo. Es la tontería el día. Pero por mis narices que ya que tengo la puerta abierta. Voy a subir. En tercera. Pero es... En... Ahí estamos. He cerrado. Bueno chicos. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos aquí. Con nuestra nueva... Posible amiguita. Amiguita novela. Puede que esto sea otra... Otra miniatura. Pero... Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.